Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo perfecto. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Aprendamos a cómo desfragmentar un disco SSD, un disco sólido. ¿En realidad se puede desfragmentar un disco sólido? No gente, los discos sólidos, los SSD, no se desfragmentan. Se preguntarán por qué y porque no es necesario hacerlo. Las unidades SSD, digamos que almacenan la información, los datos, a través de una memoria que no es volátil, por así decirlo. Más bien es flash. No tienen partes móviles, mecánicas, como los discos duros, o sea que no se desfragmenta. Más bien se optimiza. En cambio los discos duros, sí hay que desfragmentarlos porque son, como les dije, discos mecánicos que llevan los platos, hubieron los discos. En cambio los discos sólidos no. Por eso es que son más buenos y más rápidos los SSD. Ok, lo que podemos hacer, como les dije, es optimizar. Vamos a este equipo en el explorador de archivos de Windows. Y aquí tenemos el disco local C, el que tiene el logo de Windows. Lo seleccionamos con un clic. Nos vamos a herramienta de unidad. Y entramos en optimizar, miren. Bueno, aquí me van a salir todos los discos que yo tengo. Tengo el disco C, que miren, es unidad de estado sólido. Y estos que son discos duros, particiones. Fíjense, si seleccionamos el disco sólido, el SSD, no podemos analizar. Miren, no nos da la opción. Hacemos clic, no pasa nada. En cambio, este es un disco duro, una partición. La seleccionamos y sí me aparece para analizar. Lo voy a analizar. Está correcto. Ahora vamos a volver al disco sólido. Fíjense, aquí, optimización programada. Activar las unidades, se analizan en una cadencia programada. Y se optimizan según, y ahí se termina. Frecuencia semanal. Cambiar configuración. Entramos y podemos elegir diariamente mensual. O como les dije, semanal. Si no queremos hacerlo, pues desactivamos. Clic en aceptar. Ahora hacemos clic en el estado sólido en el disco. Y fíjense que tampoco nos permite analizar, solo optimizar. Porque no se desfragmenta, no tiene partes movibles como les dije. Como lo tienen los discos duros. No tiene partes mecánicas el disco sólido. Entiendan eso por favor, porque hace mucho hice un video sobre cómo desfragmentar el disco duro. Y muchos me preguntaron cómo se hacía con los discos sólidos. Y los discos sólidos no se pueden, como les dije. No tienen partes mecánicas, partes movibles. Bueno, lo que sí podemos hacer es optimizar. Lo seleccionamos, pulsamos en optimizar y está optimizando. Está correcto, fíjense. Yo les recomiendo que activen la optimización programada. Miren, activar. Y como les mostré hace rato, elegimos la frecuencia. Marcamos la casilla. Y en mi caso la tengo semanal. Yo les recomiendo que la dejen en semanal. ¿Esto para qué? Pues para no estar entrando siempre a optimizar. O a veces nos olvidamos, qué sé yo. Clic en aceptar. Y ya está, miren. Frecuencia semanal. Recuerden, no se desfragmentan los discos sólidos. Se los digo por enésima vez. Espero que les haya servido el video. Que les haya sido de información, de utilidad. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir. Muchísimas gracias por todo. Cuídense mucho, portense bien y hasta la próxima. Chau.